Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un vals venezolano del gran Antonio Lauro, el Strauss de la guitarra como decía John Williams. Antonio Lauro fue un compositor y guitarrista venezolano, uno de los más importantes del siglo XX. Compuso 16 valses preciosos, no muy largos de duración, pero que requieren bastante destreza técnica. Recorren todas las posibilidades de la guitarra y cada uno tiene un nombre especial que habla sobre una persona en concreto. En mi canal habéis podido escuchar el número 2, Andreina, el Negrito, y este es el número 3 y lleva el nombre de su hija, Natalia. Ella misma contó que tenía este vals escrito en un cuaderno junto con otros valses, que lo compuso 10 años antes de que ella naciera, y que cuando ella cumplió los 15 años se hicieron arreglos orquestales de sus valses. Y cuando lo estaba interpretando la orquesta de Daniel Milano, Antonio Lauro sacó a bailar a su hija y le dijo que a partir de ese día ese vals número 3 llevaría su nombre, Natalia. Le hizo un regalo que perdurará siempre a través de la historia. Tiene partes en modo menor, pero luego modula a mi mayor para darle otro color. Espero que te guste mi versión. Si quieres aprender a tocar mis arreglos y composiciones y mis ediciones puedes encontrarlas con partituras y tablaturas, incluyendo mis digitaciones que son importantes para la ejecución en el mástil. Y otras indicaciones en paolahermosin.com Déjame en comentarios qué te ha parecido mi interpretación, qué te parece mi sofalito nuevo, si te gustaría más vídeos aquí con este encuadre y comparte el link de youtube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!